Gracias al videomonitoreo efectuado en despacho del C2 Centro, se aprecia el momento en el que un sujeto asalta a un automovilista, aprovechando que está detenido por el semáforo. Se retira apresuradamente y enseguida se coordina el apoyo policial. El detenido es trasladado a la agencia del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.